Hola cómo están hoy es domingo son las 6 de la mañana y me gustaría llevarlos a conocer el Opera House y al mismo tiempo platicar con ustedes sobre la importancia que tiene el viajar nos va a tomar como media hora yo creo caminar desde desde mi casa hasta el Opera House ojalá lleguemos a tiempo para el amanecer y si no pues de todas maneras creo que la vista va a estar muy padre y creo que les va a encantar conocer eso bueno el primer punto y el más importante creo es que te conoces a ti mismo cuando viajas te das cuenta de cuáles son tus miedos tus debilidades tus habilidades y perdón y algunas veces se te presentan situaciones en las que tienes que acceder a ciertas habilidades a ciertas actitudes que te van a ayudar a resolver ese problema les cuento que la primera persona que vino a verme fue mi mamá y bueno mi mamá habla inglés pero pues no a un grado que que podría como solucionar un problema en dado caso de que algo pasara no y bueno esto esto fue hace como nueve años y yo me acuerdo que cuando vino mi mamá se le llegó tarde el vuelo de méxico a los ángeles y en los ángeles se tuvo que quedar toda la noche creo que se durmió en el piso y pues tuvo que buscar una manera de pues si no de sobrevivir pues y de comunicarse para poder organizar la comida poder organizar el taxi que los iba a llevar a la otra parte del aeropuerto para tomar el vuelo y creo que en esas situaciones tienes dos opciones ponerte a llorar o buscar dentro de ti esos recursos que te van a ayudar a solucionar ese problema y una vez que los soluciones eso te va a hacer crecer y te vas a dar cuenta que vas a poder solucionar otras cosas en tu vida o en ese mismo viaje ya llevamos 10 minutos caminando y este lugar se llama Hype Park y bueno ahorita nada más quisiera platicar con ustedes sobre el segundo punto y el segundo punto es que aprendes otras culturas y otras maneras de vivir algo tan simple como la navidad podrían pensar que se festeja igual en todos lados del mundo y aquí es muy diferente empezando por la temperatura los meses de diciembre enero y febrero llegamos hasta 40 grados 41 grados y la navidad se festeja en la mañana en un jardín haces carne asada te pones shorts playeras sin mangas nadas en una alberca y es totalmente diferente a méxico que en méxico en esos meses hace frío cenas en la noche con tu familia normalmente te arreglas bien y aquí es muy relajado no importa cuánto lea sobre una cultura o investigues es totalmente diferente vivir en ese lugar y experimentarlo en carne propia como pueden ver seguimos en Hype Park y el punto número 3 es probar diferentes tipos de comida a quien no le gusta comer yo creo que a todo mundo le gusta comer y viajar es una de las mejores maneras de probar cosas diferentes y cosas que jamás habías probado existen miles y miles de platillos que creo que todas las personas deberían de probar por lo menos una vez en la vida aquí en sydney hay gente de todos lados del mundo y puedes encontrar comida de la india de argentina de italia de francia de méxico de cualquier lado que quieras y una en particular que a mí me encanta es la comida tailandesa jamás había probado yo la comida tailandesa hasta que vine a sydney y es algo que como prácticamente una vez a la semana me encanta y la verdad es que no me imagino mi vida sin comida tailandesa y si no lo han probado se les recomiendo muchísimo el punto número 4 es que viajar te abre más opciones porque porque nunca sabes a quién vas a conocer las conexiones que vas a hacer o aquello que vas a aprender que te va a ayudar en el futuro yo les cuento que mi primer viaje solo fue cuando tenía 19 años y fue a buenos aires argentina y yo estoy 100% convencido que si yo no hubiera hecho ese viaje no se hubieran desencadenado una serie de eventos que eventualmente me llevaron ahorita al lugar en el que estoy y de la misma manera creo que eso le pasa a todo el mundo son historias de personas que viajan y conocen al amor de su vida o personas que viajan y aprenden otro idioma y cuando regresan a casa pueden tener un mejor trabajo y creo que eso es una de las cosas increíbles de viajar ya sólo estamos a cinco minutos de llegar al opera house espero que sigan conmigo para poderles enseñar este increíble lugar y cuando estemos allá me gustaría compartir con ustedes algunos datos interesantes de este lugar terminar este vídeo y despedirme de ustedes por fin llegamos al opera house ahorita se los voy a enseñar nada más voy a voltear la cámara y van a alcanzar a verlo un poco digo yo creo que ya se alcanza a ver muy bien a ver se los enseño a ver ahí les va listos ya por fin llegamos al opera house aquí lo pueden ver atrás de mí ahorita me voy a acercar más para enseñarles bien toda la parte de afuera las escaleras tratar de enseñarles lo más que pueda mientras tanto me gustaría platicarles sobre el punto número 5 y este punto es que viajar te saca de tu zona de confort y te obliga a cambiar y a crecer por ejemplo un pez que vive en el agua no sabe que vive en el agua porque nunca ha salido de ella y no conoce otra cosa no conoce algo mejor y creo que esto mismo le pasa a la gente si siempre te quedas en el mismo lugar en el que estás cómo vas a saber si existe un lugar mejor para vivir o cómo vas a poder comparar algo si no tienes un punto de comparación es por eso que es súper importante salir de donde estás para que puedas ver qué te gusta que no te gusta y buscar aquello que te hace feliz a ti y el punto número 6 es que viajar crea recuerdos que duran para toda la vida yo les cuento que exactamente hace un año atrás mis papás estaban aquí en sydney los invité a pasar mi cumpleaños conmigo y los llevé al opera house y fuimos a ver un grupo que a mí me encanta que se llama london grammar y es un tipo de música que tal vez no mucha gente conoce y estoy 100% seguro que esa experiencia y ese viaje jamás se les va a olvidar a mis papás y jamás se me va a olvidar a mí y esto es algo que pasa cuando viajas todo lo que vives toda la gente que conoces lo que comes los olores hace que tu vida se enriquezca hace que te conozcas tú también y que ese bichito de viajar se quede contigo y que tengas más ganas de conocer viajar no implica irte al otro lado del mundo ni siquiera tienes que tomar un avión puedes viajar en tu mismo país ir a un pueblito que está por donde vives viajar en tu misma ciudad irte de campamento cualquier viaje que hagas va enriquecer tu vida no importa qué tan cerca o qué tan lejos sea ahora quisiera darles varios datos curiosos sobre el opera house el primero es que 8.2 millones de personas visitan este lugar al año el segundo es que la sala de conciertos principal siempre tiene que estar a una humedad determinada ya una temperatura exacta de 22.5 grados porque los instrumentos cambian dependiendo de la humedad y dependiendo de la temperatura el tercer dato curioso que les quiero dar sobre este lugar es que los azulejos con el con los que está cubierto el opera house son de suiza no perdón son de suecia y están diseñados de tal manera que cuando llueve se limpian solos y el último dato curioso de este lugar es que iban a terminarlo de construir supuestamente en cuatro años pero les tomó 14 años hacerlo qué tal interesante no este fue el vídeo de la semana si les gustó por favor denle like compartanlo suscríbanse al canal si no se han suscrito si ya se suscribieron muchas gracias por ser parte de esta comunidad que busca mejorar su calidad de vida y elevar su nivel de conciencia acuérdense también de darle click al botón de la campanita de al lado del botón de suscribir para que cuando suba un vídeo les llegue un aviso y no se lo pierdan y como siempre les digo recuerda que nada en tu vida cambiará hasta que cambies tu primero los veo la siguiente semana bye